Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. La exigencia de Rusia a Ucrania para que acepte la independencia de Crimea. El presidente ucraniano Zelensky instó a los gobiernos aliados a que asuman que Ucrania es parte de su mundo. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Kremlin indicó este jueves en rueda de prensa que Rusia le exige a Ucrania que acepte la independencia de la península de Crimea anexionada en 2014. De acuerdo con el Kremlin, Rusia espera que Ucrania tome conciencia de la situación real que se ha creado en la actualidad sobre el terreno y ceda a las exigencias de modo que se pueda negociar un alto el fuego. Moscú espera a The Cube que acepte sus exigencias y tome conciencia de la situación real la que existe de facto en la actualidad, indicó en rueda de prensa Dmitry Veskov, portavoz de la presidencia rusa. A propósito, Zelensky apeló a la autoconfianza y la unidad de Occidente para tomar medidas frente a la invasión rusa e instó también a los gobiernos aliados a asumir que Ucrania es parte de su mundo. Zelensky tomó la palabra de nuevo en el Foro Económico Mundial de Davos para admitir que Ucrania depende en gran medida de apoyo militar y financiero de esos gobiernos, a los que ha emplazado a no tener miedo de Rusia, según un comunicado de la presidencia. Una Rusia a la que ha acusado de bloquear cualquier avance en el proceso de negociaciones por interés expreso de su presidente Putin, cuando esté listo para asumir la realidad y entienda que se están yendo muchas personas, están perdiendo la vida, personas inocentes, entenderá también la necesidad de hablar. Zelensky, no obstante, se mostró en contra de acuerdos artificiales y dijo confiar en que sus aliados brinden garantías de seguridad a Ucrania. Sin socios poderosos y serios, no hay nada que hablar. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La presidencia militar trabajó, por cierto, en el Comando Sur, el Pentágono y la Casa Blanca y hoy es socio de la consultora Maglary Asociados. Stephen, hace tiempo no hablábamos. Gracias por acompañarnos. A ver, estamos hablando prácticamente de más voces diciéndole al gobierno de Zelensky que cedan territorio. ¿Coincides? Bueno, yo no voy a argumentarle contra lo que dice el doctor Kessinger, pero sí diría que los ucranianos se han defendido muy bien a este punto y no ha culminado esa batalla. Los rusos han tenido unas derrotas espectaculares, les ha ido muy, muy mal. Tanto su personal, su entrenamiento, su liderazgo, su equipo, no ha funcionado bien y no veo por qué los ucranianos deben pensar que ahora es momento de cederles algo a Rusia cuando ellos tienen la moral alta y están combatiendo bien. Ahora, extender este conflicto por más tiempo tiene repercusiones para todo el mundo, incluyendo lo que algunos han acusado que es Rusia manteniendo los alimentos pues también como un botín de guerra, como arma de guerra por no dejar salir los granos de Ucrania. Bueno, pero en esta ocasión estamos viendo que las acciones de Rusia que no tienen base, no tienen fundamento, no fueron amenazados de ninguna manera por Ucrania. ¿Cómo puede la OTAN, cómo pueden los otros países europeos, cómo puede el mundo aceptar que esté bien que Rusia tenga una invasión contra un país vecino que no los provocó de ninguna manera y que eso sea aceptable y que se les dé algo? Eso da lugar a lo que acabamos de ver con el viaje del presidente Biden a Asia, donde los países asiáticos también están queriendo confrontar a China para que ellos no vean el ejemplo ruso como algo aceptable y vayan a invadir a Taiwán porque les da la gana. Así que creo que debemos pensar muy claramente sobre qué se les concede a los rusos que ahorita están perdiendo y por qué, porque eso senta precedentes para el resto del mundo sobre lo que es aceptable dentro de la comunidad de naciones que viven bajo los tratados y las leyes del mundo. En el territorio, por lo que tú estás viendo en Ucrania, ¿qué es la estrategia que busca Vladimir Putin en este momento? Bueno, creo que está tratando de salvaguardar alguna victoria, pero lo que está dejando son ciudades en ruinas, son miles de muertos y hay una gran cantidad de su propia tropa que está muerta, quién sabe cuántos cientos, si no miles de su equipo pesado, sus tanques, sus blindados y su artillería que se ha dejado en el terreno. Lo que ha dejado es sus ruinas y por eso yo creo que Ucrania está pensando muy claramente en cómo es que le vamos a conceder a este señor algo en un momento cuando él nos ha dejado una destrucción y en vez de eso ellos nos deben de estar, deben replegar sus fuerzas y comenzar a pagar reparaciones para que podamos reconstruir a nuestro país. ¿Estás tú viendo claramente los objetivos estratégicos del ejército ruso en Ucrania o simplemente un repliegue? ¿Cómo describes conceptualmente lo que hoy está haciendo Rusia dentro de los territorios en donde sí está, pues digamos que marcando estas batallas? Bueno, Gabriela, hemos visto un cambio de planes como dos o tal vez tres meses desde que Rusia comenzó esta invasión, que al principio querían tomarse la capital y las ciudades mayores en tres o cuatro días, obviamente eso fue un fracaso contundente. Ahora están, parece, reagrupando para poder atacar y tratar de consolidar sus posiciones en el este y tal vez en el sur del país, pero es bastante obvio que Ucrania, especialmente potenciado por el nuevo equipo que le está proveyendo 20 países de diferentes partes del mundo, pero mayormente de Europa, están en condiciones de poderse defender y poder derrotar a estos invasores que están tratando de tomarse su país. Así que creo que vamos a ver más combate fuerte recio, especialmente en las ciudades donde Rusia con su artillería sigue bombardeando a lugares civiles, a apartamentos, a centros de comerciales, a escuelas, sin tener alguna presión por la manera en la cual están atacando a civiles inocentes en esta guerra. ¿Qué me dices sobre la posibilidad, ves tú, cabría, que Vladimir Putin acceda de alguna manera a permitir un operativo que saque el alimento, digamos que de las granjas, de los almacenes en Ucrania para llevarlo al resto del mundo donde ya se está padeciendo hambre? Bueno, no ha demostrado ninguna compasión con nadie en estos días, así que no creo que hay ninguna posibilidad de que él conceda una salida que le dé alimento al mundo, pero sí he visto que hay algunas conversaciones con algunos de los países como Gran Bretaña y otros países europeos sobre una operación marítima para proteger a esos buques que saldrían del sur de Ucrania para sacar esos alimentos para el resto del mundo y también los fertilizantes y los productos necesarios para la agricultura de todo el mundo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.